Dentro de esta caja hay un Xiaomi 13 Pro, sí, el de 1.400€, más caro que los iPhones 14 y los Galaxy S23, que lo habría dicho hace un par de años. Pero justo por eso, hoy hago este vídeo. Si es tan caro es por algo y quiero saber el por qué, y demás, contártelo. Si te compraras un Xiaomi 13 Pro, esto es lo que te vas a encontrar. Así que, vamos a abrirlo. Y ahora, vamos a conocerlo, pero en un lugar un poco más abierto. Bueno, pues aquí lo tenemos, Xiaomi 13 Pro en primera persona. Y creo que para intentar entender si este precio tiene sentido y por qué se lo han puesto, deberíamos mirar uno a uno todos los puntos, componentes y características del teléfono. A ver si sí hay explicación. Tanto por dentro como también por fuera. Así que quiero comenzar por el apartado del diseño. Aquí seré muy rápido, porque no entraré si me gusta o no. El teléfono parece y se ve premium, pero además los materiales y características son de lo mejor que hay. Quiero decir, parte frontal, pantalla, poquísimos marcos, agujero en el centro y curva en los bordes. Además, un panel de Samsung que, siendo Samsung, saca más brillo que los teléfonos de la misma marca. Y que se ve realmente bien. Aunque de esta pantalla hablaré un poco más adelante. Después, en la parte de atrás, lo que tenemos es cobertura de cristal, bordes de aluminio y estas tres cámaras, como veis, firmados por Leica. Y no solo eso, en características y tecnologías, tenemos protección IP68 frente a agua y polvo. Tenemos unos altavoces estéreo, de los que veré un poco más adelante, pero que me han gustado y bastante, ya lo veréis. Además de carga inalámbrica a 50 vatios, una de las más rápidas del mercado. Así que, de momento, en esta parte, el teléfono, otra cosa no se puede decir. Te puede gustar más, menos. Pero lo que tenemos es un modelo bastante, bastante alto de nivel para competir contra cualquier teléfono. Después, yendo un poco más hacia adentro, no pude evitarlo. Le pasé el test de Antutu. Y bueno, esto es lo que me encontré. Una puntuación, y lo veréis, de más de un millón trescientos mil puntos. Esto es un absoluto récord. El teléfono más potente que ha pasado por mis manos. Y es, en parte, por dos razones. La primera, por contar con el Qualcomm Snapdragon 8 generación número 2. Demostrado ya que, al menos en teléfonos Android, es lo más potente del mundo. Además de contar con Android 13, actualizado a la última, con MIUI 14 corriendo por encima. Esto, pues en el pasado era bastante malo. Fue criticada MIUI y con razón, la verdad. Pero ahora puedo decir que estos fallos, esos miedos del pasado, han desaparecido. Y para prueba, usar el teléfono va rapidísimo. Carga muy rápido. Por la interfaz va perfecto. Lo cual, en un teléfono de gama alta, es lo mínimo lo que esperaba. Pero antes, no era así. Y Xiaomi, por fin, lo ha mejorado perfectamente. Y después, en tareas cotidianas del día a día. Como veis, carga instantáneo. Moverti dentro de las aplicaciones es muy fluido. Y pasar a otra. Carga totalmente rápido. Aunque internet parece que tarda un poco más. Pero, de momento, así es como va. Te metes en la siguiente. Carga el vídeo prácticamente antes de que le dé con el dedo. Pero bueno, parece que el internet no acaba de ir todo bien en conexión y cobertura. No tenemos más que H+. Este sitio no es muy bueno, debo decirlo, en este parque. Pero lo que es usar el teléfono en serio. Va rapidísimo. Te mueves entre aplicaciones. Y va perfecto. Y puede que lo que más me ha gustado es que, por ejemplo, en tareas algo más complicadas. Como, por ejemplo, videojuegos. Tenemos Cosmobile, el que siempre utilizo. Que esto, la verdad, para un teléfono como este no es nada complicado. Cualquier modelo de gama media ya lo mueve bastante bien. Aquí tenemos el máximo en gráficos y también el máximo de FPS. Hasta 120. Y va ultra fluido y sólido. Pero lo que más me ha gustado es que, tanto en este, que vale, puede ser sencillo. Pero durante unos minutos. Y después Asphalt 9 puedo jugar sin problemas. Y lo que me gustó no es que vaya bien. Que eso es lo que me esperaba. Sino que prácticamente no he notado ningún tipo de calentamiento. Ciertamente, sí, cualquier teléfono utilizarlo de manera más extensa. Y más dura. Pues se hace caliente. Es normal. Porque no cuenta con refrigeración activa. Es todo pasivo. Pero, para ser un teléfono, lo he visto bastante frío. Como pocos teléfonos he visto y más en los últimos años. Así que esto me gusta y pinta muy, muy bien. Lo digo ya. Más frío que el propio Samsung Galaxy S23 Ultra que tuve hace nada con estos mismos componentes. Que la verdad, pues, me ha sorprendido bastante. Eso sí, lo que he visto es que tenemos 12 GB de RAM con tecnología LPDDR5X. Que es la mejor y más rápida. Y 256 GB de memoria interna con tecnología UFS 4.0. También la mejor y más rápida. Responsable de que el teléfono vaya tan bien. Y es lo que te digo. Va rapidísimo. Puedo moverlo así como un auténtico loco. Que va a responder a cada toque que haga el modelo. Va muy, muy rápido. El tema es que también te digo. Creo que una versión con 8 GB de RAM y con 128. Habría sido suficiente. En China se vende. Y si eso baja el precio. Pues unos 150 o 200 euros. Ya por 1200. Sigue siendo una bestia. Y el teléfono, pues, es más barato que sus rivales. No más caro. Pero bueno. Debo decir que se mueve tan rápido. O mejor que muchos teléfonos que he visto antes. Así que pienso que es bastante urgente. Que haga una prueba de potencia extrema. Para ver en qué punto está. Si es bueno y ya está. O si es el mejor. Así que muy atento al canal. Porque en los próximos días se viene ya prueba de potencia extrema. Al Xiaomi 13 Pro. Pero aún siendo de los mejores en este apartado del mercado. Sin duda. En la potencia y rendimiento. Creo que esto es lo que menos le importó a Xiaomi. El punto de mayor marketing. Lo que más han anunciado. Se encuentra en la parte de atrás. Y te hablo del apartado de las cámaras. Como veis. Tenemos tres de ellas. Son las tres con 50 megapíxeles. Y tenemos como siempre una cámara principal. Una cámara gran angular. Y una cámara teleobjetivo. Además la principal importante. Es una Sony. Un sensor de la serie 900. Además con un tamaño de una pulgada adaptada al teléfono. Por lo que estamos ante. Y lo digo ya. El sensor más avanzado. Con mejor tecnología y calidad. De todo el mundo de los teléfonos móviles. Y eso es datos. Cifras. Es objetivo. El tema es que. Lo importante no es como de buena sea esta cámara. Sino de como de bien se utiliza. El software es la clave. Y por eso. Lo que tenemos aquí escrito. Leica. Es tan importante. Una de las colaboraciones. Más grandes de los últimos años. Y del que. Te digo. Hay mucho de que hablar. En un vídeo como este. Que son primeras impresiones. Es imposible. Decir si es buena. O si es rápida. O si es la mejor. O ni está ni en el top 3. Como he visto por ejemplo. En DXOMark. Donde lo ponen el 16. Así que reconozco. Que tengo más ganas que nunca. De probar a fondo estas cámaras. Para ver si son tan buenas. Como dice Xiaomi. Sony. Y Leica. O si son las 16. De todo el mercado. Como dice DXOMark. Lo cual. Pues me sorprende. Así que. Si o si las probaré. Al máximo. Con todo su uso. El tema. Es que aún con un teléfono normal. Que no fuera tan importante a las cámaras. Como si que son en estas. Siempre digo lo mismo. En los vídeos como este. Las primeras impresiones. Y es que ahora me iré. A probar. En esta zona. En este lugar. Las diferentes cámaras. A ver que tal son. Pero esta vez. Ha sido diferente. Las he probado ya. Me fui por la mañana. Todavía fotografías. Para ver. Pues si son tan buenas. O si no. Porque como digo. Xiaomi. Leica. Promete muchísimo. Y reconozco que. Tampoco ya pantera. Las imágenes. Me han gustado. Y bastante. De hecho. En un primer vistazo. Estas cámaras. Las veo. Pues. Superiores. Al último gama alta que probé. Al Samsung. Como digo. Primeras impresiones. Imágenes sencillas. Solo de día. Pero es que lo que he visto. Como se trata. El color. La información. Esa firma. Leica. No se si que. Seré yo. O que tengo ganas. Esta cámara. Pero me ha gustado. Y mucho. Así que pienso. Que una comparativa. Tanto en cámaras. Pero en todo. Contra este Samsung. Es más importante. Que nunca. Bueno pues. Ya puedo confirmarlo. La comparativa. Está en camino. Llegará muy pronto. En los próximos días. No falta nada. Y también. Eso que después de tener. Uno a uno. En cada mano. Y compararlos. Creo que van a haber sorpresas. Y de las grandes. Así que van a ver. Ese vídeo. Si te interesa. Y no lo estabas. Te puedes suscribir. Por aquí abajo. Así cuando lo suba. Te garantizas. Que no te lo vas a perder. Yo estaría. Muy atento. Aun así. Otro punto que pinta bien. Estas cámaras. Pero que no lleva a entender. Es el apartado. Del zoom. Porque en comparación. Al Samsung. Tenemos solamente. 3,2 aumentos. Y es así. No es periscópica. Por lo que. Eso lo dejé. Para justo ahora. Pero creo que me acompañes. A ver. Que tal es este zoom. Así que. Vamos a ello. Pero como siempre. Un poco más lejos. Pues ya estamos aquí. Y vamos a probar la fotografía. Que siempre hago. Para ver que tal es el zoom. Así que. Pongo la cámara un poco mejor. Abro. Aquí. Y aunque vosotros no veáis mucho. Yo lo pondré en imagen. Para que veáis que tal son. Hecho para el lado del teléfono. Y hacemos la primera fotografía. Así se ve. La imagen normal. Luego con el zoom. De 3. 2 aumentos. Y ahora. Que tal lo hace. Con los 10 aumentos. Y por último. Lo máximo que tenemos. Que son 70 aumentos. Y. Ahí vamos. A ver que tal lo ves en pantalla. Y pasando de las cámaras. Un punto donde hemos visto. Tiene rivales muy duros. Que pueden ser mejores que este Xiaomi. Ciertamente. Ahora. A otro punto. Donde. Por lo que estoy viendo. Creo que puede ser el mejor. Y te hablo. Del apartado. De la pantalla. Un punto fundamental. Todo lo que hagas con el teléfono. Todo. Lo vas a ver. A través de su pantalla. En este punto. Lo que tenemos. Es un panel. De 6.73 pulgadas. Con resolución. Quad HD Plus. Y con tecnología. AMOLED. Comprada a Samsung. Que son. Los que hacen. Las mejores pantallas. Del mercado. En teléfonos móviles. Y ya lo estoy viendo. Hay dos puntos. A ver aquí. Uno es el apartado. De la calidad. Y el otro. De cómo utiliza la energía. Tanto para darnos. Los 120 Hz. Que tenemos. Son adaptables. Entre 120 y 1. Por lo que tenemos. El mejor punto. De la fluidez. De que el teléfono vaya rápido. Pero también. Cuando estemos en reposo. Que gaste menos batería. Y también. El brillo que tenemos. Lo que estáis viendo. Llevo todo el día. Y son las 5 y media de la tarde. Desde las 5 y pocos minutos. Llevo aquí. Grabando. Bajo el sol. En exteriores. Perfectamente. Y con el sol. Justamente ahí. Y podéis ver. Que se ve perfectamente. Si. Está con el brillo al máximo. Pero creo que este es. El teléfono. Con mejor brillo. Que mejor se ve. En exteriores. Que yo he tenido nunca. Junto al iPhone 14 Pro Max. Y ojo que no se van a quedarme. Porque este se ve. Es que lo veis. Se ve bestial. Me voy aquí. Y directo. A los rayos de sol. Y es que parece que ni le afectan. Aquí mira. El sol reflejado. Se sigue viendo. Perfectamente. Aunque lo ponga justo. Contra el sol. Por lo que veis. Un brillo espectacular. Y bueno. La calidad. De cerca. Los textos. Y fijaos. Cambio de cámara. La precisión. La definición. Para leer textos. Y para todo. En serio. Se mueve fluido como veis. Pero además. Es que se ve perfectamente. Para que se aprecie mejor. Por supuesto. Dejar en pantalla. Justo ahora. Lo que grabé en mi casa. Sin ningún tipo de luz. Que dé reflejos. O mala imagen. Aquí se ve perfectamente. Y lo veis. La calidad. Está realmente bien. Lo cual pues. Es que tiene sentido. Le he comprado. La mejor pantalla de Samsung. Al mejor fabricante de pantallas. Así que. Los números. Está saliendo. Una pantalla. Al nivel de los mejores. Pero encima. Con más brillo que el Samsung. Por lo demás. Solamente me queda hablar. De un último punto. Del que no puedo decir nada. Más allá que los datos. Que se han apartado. De la batería. 4.820 mAh. Que se acerca por poco. A los 5.000. Que montan los mejores. Así que. No está mal. Pero puede mejorar. Aún así. Pues como llevo con él. Solamente unas horas. No sé. Como de buena es. Si aguanta mucho. O si no aguanta. Así que no puedo comentar mucho más. Pero yo espero que sea buena. El tema. Donde es de los mejores teléfonos del mundo. Al menos en la gama alta. Es en el apartado. De la carga rápida. Tenemos 120 vatios. Una carga del 0 al 100%. En 19 minutos. 19. Así que os lo digo. Esta es de las mejores cargas del mercado. Y en comparación. A sus rivales directos. Como son Samsung y Apple. Que no son los referentes. Pero bueno. Por lo que dicen. Solo sus rivales. Este. Carga como 4 o 5 veces más rápido. Así que en este punto. Es de lo mejor. Y solamente hay un teléfono en el mundo a la venta. Al menos global. Como es de Realme. Con 240 vatios. Que es el doble. Lo supera. Pero quedando ese. Este es el teléfono. Con la carga más veloz. Como la batería sea buena. Este apartado. El energético. Creo yo que va a ser. De los mejores. De toda la gama alta. Visto todo esto. Creo que está bastante claro. El Xiaomi 13 Pro. Tiene las características. Tiene la capacidad. Y la calidad. Para competir con los mejores teléfonos del año. Está a nivel. Y por esto. Puedo entender. Entre comillas. A Xiaomi. Que piense. Si Samsung lo hace. Y Apple lo hace. ¿Por qué yo no? 1400 por mi teléfono de gama alta. Lo puedo entender. Otra cosa es. Que me parezca carísimo. Porque lo es. Un teléfono a un buen nivel. Con los mejores. Pero es que. Ya no parezca por cualquier teléfono. Pagar 1400 euros. Se me hace una auténtica locura. Y te vayas a comprar. Adelante. Es un telefonazo. Pero para mi. Mi opinión. Es una bestia. Pero es carísimo. Creo que no digo. Nada nuevo. Todo el mundo piensa lo mismo. Pero porque es lo que es. A veces. No se me ocurre. Pero cuando todo el mundo dice lo mismo. Es por algo. Y aquí estoy de acuerdo. Es un telefonazo. Pero caro. Que oye. Puede valerlo. Es cierto. Pero. Hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto. Los próximos días. Se vendrán más pruebas. Sacaremos todo a fondo. De este teléfono. Que pinta bestial. Y precio aparte. Es una auténtica máquina. Así que para ver esos vídeos. Saber la verdad. Y compararlo a más rivales. Si te gusta lo sabes. Quédate muy atento a este canal. Pero bueno. Ya lo sabes. Lo de hoy ha sido y es solamente mi opinión. Te pregunto ahora. Después de ver todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea. Coméntame. Que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí. Te voy a hacer dos regalos. El primero es mío. Y te lo dejo por aquí. El segundo de YouTube. Y te lo dejo por acá. Si te gustan. Puedes suscribirte por aquí. Arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídate. Adiós.